Hola muy bien, hoy estamos en el video para el canal que es de cómo descargar Minecraft para que se ve. Bueno, el link se les digo en la descripción y tengo un link para Minecraft de celular, Minecraft 1.8.1. Allá en la sección pueden encontrar varios links, pero el verdadero link es por AdPlan. Entonces, bueno eso es todo. Allá en el link se los dejo abajo en la descripción. Suscríbanse al me gusta y compártanlo con sus amigos. Y aquí oooos Bueno, Adiós.